1 y 20 de la mañana o de la tarde, ¿de qué es? ¿de la tarde o de la mañana? De la tarde. Es que siempre que digo esto, Pablo se enfada. Momento tarde o momento mañana. Bueno, pues 1 y 20 de la tarde, de la prestigiosa y de la forma de cocinar del restaurante Oquendo. Que estamos muy contentos, que tenemos chicos, gente de práctica, gente de práctica que viene de Italia. Vamos a enseñarles a esos italianos, pues a cocinar. La niña, ¿cómo te pones delante? ¡Ey! ¡Chacho! Es que ya mira, se fuera así, raca. Luego dice, ¿cómo era la dieta del pollo? Nalga para acá, nalga para allá, papá. Mulo. ¿El burlo? Mulo, mulo. Papá. Mulo, mulo. Ah, es la dieta del pan, no del pollo. Del pollo, papá. Ah, dieta del pollo con pan. Burlo para acá, burlo para allá y papá. ¿Es así la niña? ¿O no? Sí, es más o menos. Dice a la Soler que qué es lo que te pasa. A mí no, que tengo muchas cosas que hacer. Dice que como no le paga a nadie, él quiere salir. Ya lo he dicho. ¿Hombre? Sí. ¿Esta qué se piensa? ¿Que es un artista? ¿Qué? Hombre, yo soy un artista. Una mamarracha. Que si no te llegas a bajar las bragas cuando bajaste el avión para entrar en España, todavía no hubiésemos quedado allí en la zona de embarque. De embarque. Lani, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? El 26. El 26. Y mañana por la noche, a las 21 y 35 horas, a las mil y media de la noche aproximadamente, estamos en televisión. En la vida pasar, que va a pasar una cosa, que va a cambiar todo. Mañana nos vemos.